Buenas tardes, aquí estamos con una lección más para el saxofón alto y en esta ocasión tenemos el tema titulado La Novia del Pajarillo es la versión de Turijá Norteño en el saxofón alto está en el tono de Sol Mayor, la escala que tiene un sostenido, Fa Sostenido para el acordeón y el bajo sexto sería Si Bemol Mayor y aquí en el saxofón las notas son las siguientes Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa Sostenido y Sol Esa es la escala y aunque es un tema con muchísimas notas no es tan complicado lo complicado va a ser ponerle a cada nota la articulación correcta que nos permita seguir con el tiempo para no quedarnos atrás no tocar las notas muy largas de manera que tengamos que compensar apresurando algunas de las otras entonces voy a tocar la melodía una vez el contexto y luego te empiezo a decir cuáles son las notas 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Esa sería toda la melodía, y además, como en muchos de los temas norteños, después de la melodía siempre hay un adorno. El adorno es el siguiente. Entonces, esa es la melodía junto con el adorno al final. Lo que estamos haciendo al principio es... Si, Re, Sol, 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 Fa, Sol, 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 La, Fa, Fa. Si, Re, Sol, 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 Fa, Sol, 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 La, Fa, Fa. Ese es lo primero. Si, re, sol, 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 fa, sol, 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 la, fa, fa. Lo que sigue es mi, fa, 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 mi, mi. Mi, fa, 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 mi, mi. Mi, 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 re, fa, re, re, do sostenido, do natural. Re, re, fa, 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 re, re, mi, 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 re, fa, re, re, do, do natural. Esa es la primera frase, la primera mitad de la melodía. Entonces ya en contexto sería... Otra vez, nota por nota desde el principio sería... Si, re, sol, 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 fa, sol, 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 la, fa, fa, mi, fa, 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 fa Otra vez. Fa, fa, la, fa, la, re, fa, 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 re, fa, 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 mi, mi. Lo que sigue es. Do, mi, 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 re, re. Do, mi, 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 re, re. Do, Re, 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 Mi, Re, Re, Do, Si Do, Re, 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 Mi, Re, Re, Do, Si Do, Re, 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 Mi, Re, Re, Do, Si Esa sería la segunda mitad de la melodía antes del adorno Entonces desde el principio de la segunda mitad sería Fa, Fa, La, Fa, La, Re, Fa, 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 Re Fa, 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 Mi, Mi Do, Mi, 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 Re, Re, Do, Re, 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 Mi, Re, Re, Do, Si Desde el principio de la melodía hasta ahí antes de prendernos el adorno sería Fa, 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 Fa y la do ro re 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 do re do re mi fa re mi do re si do la si do mi re mi perdón do mi re la primera parte otra vez es re 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 do re do re mi fa re mi do re si do la si inmediatamente después de eso tenemos do re mi re do si la si do re mi re do si la si desde el principio del adorno otra vez es re 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 do re do re mi fa re mi do re si do la si do re mi re do si la si y esa es toda la melodía junto con el adorno bueno entonces hay que tener en mente que para líneas líneas así de rápidas lo más importante es aprendernos primero las notas por más lento que se nos haga al principio hay que aprender muy bien las notas y ir juntándola haciendo frases lentas y una vez que nos salgan a un paso determinado así más despacio podemos ir aumentando entonces desde el principio sería ahora el contexto y 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 Ese es el adorno, que es muy parecido al final de la frase del primer verso Re, re, mi, 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 re, fa, re, re, do, do natural Re, re, mi, 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 re, fa, re, re, do, si, re, do, do Y después entra la segunda frase El segundo adorno será Si, re, sol, 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 fa, la, 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 sol Si, 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 do, si, do, si, la, sol Si, re, sol, 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 fa, la, la, la Sol, si, 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 do, si, do, si, la, sol Después, el tercer verso es el más largo de todos Son 15 compases Dos cuentas de estas es un compas Un, dos, 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 tres, dos, cuatro, dos Entonces, son 15 de esos Y tenemos otra vez un adorno como para darle vuelta Y empezar otra vez los ¿Qué es lo que empezamos aquí? Empezamos otra vez la melodía Entonces, el adorno, el tercer adorno, el adorno final es Así de simple Fa, 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 mi, re, mi, re, do, re Re, mi, fa, fa sostenido Re, mi, fa, fa sostenido Otra vez desde el principio es Fa, 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 mi, re, mi, re, do, re Re, mi, fa, fa Empezamos otra vez la melodía al principio Re, mi, re, do, re, do, rechazo Lo, do, re, do, re, do, re Ahí a vos, re, do, re, do, re, do, re, do, re theor Nobody usa aquí, así, do, re, do, re, do, re, do, re Y otra vez, la segunda vuelta, los adornos son idénticos, los espacios también son idénticos, entonces repasemos los adornos. El primer adorno es... Re, re, mi, 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 re, fa, re, re, do, 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 natural. El segundo adorno es... Si, re, sol, 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 fa, la, 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 sol, si, 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 do, si, do, si, la, sol. El tercer adorno es... Fa, 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 mi, re, mi, re, do, re, re, mi, fa, fa. Y ya para finalizar, tenemos una recapitulación. Lo que quiere decir es que no es el final inmediatamente, pero tenemos como que una... algún verso de más. Entonces lo que tocamos es... El adorno número dos. Si, re, sol, 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 fa, la, 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 sol, si, 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 do, si, do, si, la, sol. Otra vez, trece compases y el adorno número uno. Nueve compases de silencio y el final es nada más. Do, si, do, si, la, sol, sol. Eso es todo lo que tenemos. Entonces, ahí está la lección. Nada más son tres adornos que utilizamos durante todo el tema, aparte de la melodía y del adorno que tenemos al final de la melodía. Nada más es cuestión de escuchar, escuchar muy bien algunas veces el tema para que sepas exactamente dónde va cada uno de esos adornos y qué tan largos son los espacios. Y... y ya. Esas partes que van muy rápidas, cabe recalcar que hay que prenderlas primero de... de manera correcta lentas y una vez que ya la dominamos así a un paso lento podemos ir subiéndole la velocidad gradualmente. Mucha suerte y aquí estamos a la orden para cualquier otra elección. Buenas tardes.